Este doblaje fue hecho para Moximedia Beijing Company, el TG. Todos los derechos reservados. Y yo le dije, ¿ves? Una amiga. No tiene por qué enterarse, ¿cierto? Oye, lárgate. Estás sordo, te dije. ¡Suscríbete al canal! ¡Langie! ¡Enloqueciste! Solo responde. ¿Fuiste tú quien mató al señor Tang? ¿Y qué sí fui yo? ¡El imbécil se lo merecía! ¡Ciudad del Caos! Diez días antes. ¡Gracias! 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 ¡Genial, viejo! Tal parece que no. Soy competencia para ti. Hay que repetirlo otro día. Será divertido. Vayamos a comer. Yo te invitaré. Vamos. Es el señor Tang. Hola, señor Tang. Sí. Debo regresar a la empresa. De acuerdo. Es mejor que te vayas. Cuando termines, regresa para divertirnos. Señor Tang, todo indica que usted goza de buena salud. Pero, por favor, deje de fumar tanto. Doctor Chen, gracias por todo. Señor Tang, el grupo Tian aún nos quiere quitar el proyecto 203. ¿Quiere que me encargue de eso? Déjaselo a Long Ye. Esos canallas de Tian Lei son demasiado para ti. Con todo respeto, eso podría levantar quejas. Que siempre le dejen esas cosas a él. Doctor Chen. Hágale una revisión general a Yu Gao. Señor, él es un médico personal. No sería un abuso. Adelante. Señor Tang, el proyecto 203 tiene que ser nuestro. Escuché que el grupo Tian Lei quiere quedarse con él. Yo me encargo. Oye, Long. Llevas años conmigo. Y lo haces todo por tu cuenta. Pero, debes prestar más atención a tus alrededores. Sí. Los días. Pero, no. Oye, a los días. Los días. Sí, estáis muy. Desde el vehículo. Señora Joven Long Señora Vuelva pronto Señor Long Y con un proyecto como este las ganancias ¿Long Ye? ¿Qué haces aquí? Vengo por el proyecto 203 ¿Y qué es lo que harás, eh? Me quedé muchos proyectos ¿Crees que me los vas a quitar, eh? Ya conoces las reglas ¿Las reglas? ¿Me importan un blado las reglas? ¡Me importan un blado las reglas! ¡Gracias! 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 Estas son las reglas Estas son las reglas ¡Vamos! Pareces Fidel Castro Hermano Lo mandé a traer especialmente para ti Pero deberías fumar menos La salud es primero Señor Tang Tío Quinn Long Long Tu agudeza para los negocios Ha crecido mucho últimamente Tengo mi esperanza en ti, Long Tienes un gran futuro Me alegas, tío Bien, los dejo No fumes tanto Cuídate, tío Quinn ¡Ajá! Señor Tang Resolví el problema con Tianle Eres mi hombre de mayor confianza En toda la empresa Pero... Abre los ojos si quieres encargarte del proyecto Jun Lin Hua Fu No confíes en nadie Sí Señor Tang Señor Tang Señor Tang Señor Tang Despierte, señor Señor Tang Señor Tang Señor Tang Señor Long Ye Mataste al Señor Tang ¡Auxilio! ¡Venga pronto! Señor Tang Señor Tang Lo mataste ¿Qué pasa? Hermano Tío Quinn Long Ye lo asesinó Long Ye ¿Qué sucedió? Tío Le daba mi reporte al señor Tang ¡Mentira! Yo lo vi Tenía sus manos en su cuello Yo Quinn Mire esto ¡Muchachos! ¡Atrápenlo! Oye... ¡Es un asesino! ¿Por qué lo mataste? Long Ye ¿Por qué mataste a mi hermano? Tío Quinn Yo no lo hice ¡Mientras más se que fuiste tú! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¡Aaah! 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 ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Deténganlo! ¡No huyan! ¡Deprisa! ¡Deténganlo! ¡Atrápenlo! ¡No huyan! 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 Hermano Long, cálmate Me lastimas ¿Alguien te pidió información sobre el grupo tan recientemente? Nadie, hermano Long Créeme, hermano Long Sabes que conozco lo que pasa en la ciudad Hasta el más mínimo detalle Pero nadie ha preguntado Nada sobre el grupo tan ¿Qué diablo sucede? El señor tan murió ¿El señor tan murió? ¿Sabes algo sobre eso? No sé nada Hace unos días ese sujeto con anteojos del grupo tan vino a verme por algo, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Dime ya! Rubio Rubio ¡Señor Yu, lo perdimos! ¡Deprisa! Nada, señor Yu Nada, señor ¡Inútiles! ¡Búsquenlo! ¡Ahora! ¡Copiado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Car. ¡Ja! ¡Bapo! ¡Copiado! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Atrápenlo! ¡Hunye! ¿Cómo te atreves? Eres un escurio Quítale las manos de encima ¡O te las corto! Señor Chon ¡Esta basura mató al señor Tan! ¿Tienes pruebas de que fue él quien lo hizo? ¿Se protege a este asesino que no se convierte en un cómplice? ¡Cierre la boca! ¡Basta! Lange ¿Qué haces aquí? Tío Quinn Vine a presentar mis respetos por última vez ¡Un malagradecido bastardo! ¡Alto! Tío Quinn Por favor Deja que mi padre descanse en paz Hermano Long Quiero hacerte una pregunta ¿De verdad? ¿Mataste a papá? No lo hice Está mintiendo Juan Nin Vi sus manos en el cuello de tu padre Tío Quinn Tú nos viste crecer Sabes la clase de persona que es Long De acuerdo Aquí descansa Aquí descansa Jun Tang Aquí descansa Jun Tang El amor de tu padre El amor de tu padre Fui es el proprio El amor de tu madre Escuchen, Wang Ning apenas regresó del extranjero. No tiene experiencia en el manejo del negocio, así que llevaré las riendas de esta asamblea. Los he convocado a todos porque hay temas cruciales que atender. Primero, la causa de muerte del señor Tang. Por ahora, Alonje es el principal sospechoso. Ya lo hemos sacado de la empresa. Segundo, necesitamos cuanto antes un sucesor para el cargo de presidente. No obstante, los miembros más antiguos no estamos en condiciones de asumir esa responsabilidad. Por tal motivo, la semana que viene votaremos por el elegido. Durante este tiempo, Yugao será el presidente interino. Si alguien tiene alguna objeción, por favor, hable ahora. ¡Yo me opongo! Yugao no ha contribuido lo suficiente. No es adecuado para el cargo. Señor Chion, ¿a qué se refiere? El señor Chion, Yugao, ha sido leal a esta empresa por muchos años. ¿Por qué dices que no ha hecho suficiente? Ese cargo solo se lo merece Long Ye. Oye, Chion. Siempre te he respetado como miembro de esta asamblea. Pero aún proteges a Long Ye. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¡Ya basta! Tío Queen. Yo solo quiero saber quién asesinó a papá. Guan Nin. Yo lo vi con mis propios ojos ese día. Long Ye es un asesino. Tío Queen. Yo creo que Long no es capaz de hacer algo así. Es imperativo que encontremos a Long Ye. Pueden retirarse. Sí. Señor Yu. ¿Yu? ¿Cuántos accionistas apoyan a Chion? A ese. Acabaré con él esta misma noche. Idiota. Si matas a Chion, todo el mundo sabrá que fuiste tú. Por ahora, lo más importante es hallar a Long Ye. Pues todo el mundo lo busca. Pero parece que ya se esfumó. Si no lo encuentras, ¿por qué no haces que venga hasta ti? ¿Por qué no haces que venga hasta ti? Tan. Tan. Juan. Ni. Amén. Papá, no quiero ir al extranjero. Claro que irás, pero recuerda que vas a estudiar. Recuerda pedirle al Dr. Chan que venga seguido a revisarte y hazle caso. Ya no fumes tanto. Además, por aquí. Es para que pongas mi foto. No pongas ninguna otra. Sí, está bien. Solo la tuya. Bien. ¿Lo prometes? Claro que sí. Prometido. Y yo le dije, es una amiga. No tiene por qué enterarse, ¿cierto? Oye, lárgate. ¿Estás sordo? Te dije... ¡Gracias! 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 ¡Longye! ¡Maldito idiota! ¡Si hubiese querido matarlo, lo habría hecho frente a todos! ¡¿Qué haré pagar?! ¡Idiota! No la pierdas, pero ten cuidado. ¡Longye! ¡Suéltame! ¡Longye! Te espero en el lugar de siempre. ¡Ve por favor! ¡Lo sabía! No le quiten los ojos de encima. ¿Bien? ¡Sí! Ya llegaste, Long. ¡Juan Ning! ¿Qué sucede? Estaba pensando... ¿Qué causó la muerte de papá? Ahora. Ese día me estaba reportando con el señor Tang. ¡Longye! ¡Hermano! ¡Te he estado buscando! ¡Jamás pensé que... ...estarías en una cita! ¡Mua! ¡Mua! ¡Qué lindos! Yugao, ¿me estás siguiendo? Gracias. Señorita, de no ser... Usted jamás habíamos atrapado a este asesino. Ya te dije... ...que no maté al señor Tang. El video de seguridad claramente lo confirma todo. ¿Qué piensas? ¿Seguir negándolo? ¿Cómo te atreves? ¡Oigan! ¡Acábenlo! ¡Sumbrisa! ¡Acábenlo! ¡Cuidado ahí! ¡Atáquenlo! ¡Atrápenlo! 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 ¡Vamos! ¡Tengan que atreparlo! Este toplaje fue hecho para Moxie Media Beijing Company. LTD. Todos los derechos reservados. Tío Queen, has mejorado significativamente. Pero ese último no fue un buen movimiento. Todavía no cae. Muy pronto mejorará todo. ¿Y cuál será tu siguiente movimiento? Uno infalible. ¿Long? ¿Estás bien, Long? ¿Dónde te habías metido? Estoy bien, pero Yu Gao quiere matarme. ¡Ese bastardo! ¡Vamos a acabarlo ahora mismo! Hermano Sean, no es momento para eso. Hermano Long, ¿entonces cómo murió papá? Ese día, me estaba reportando con él, cuando comenzó a ahogarse. Además, debes asegurarte de implementar tus reglas. Debes considerar las opiniones de los demás en la empresa. Especialmente. Señor Tang, señor Tang, señor Tang, señor Tang, señor Tang, señor Tang, señor Tang. Lo que pasó después ya lo saben. Con un demonio. Sabía que tú no le harías eso al señor Tang. ¿Y qué vamos a hacer? Investigar, hasta encontrar al asesino. Hermano Long, dijiste que papá murió botando espuma por la boca. Podría ser a causa de un veneno. ¿Veneno? Es solo una teoría. No estoy segura. Necesitamos pruebas para confirmarlo. Oye, revisaré los videos de seguridad. Quizás encontremos una pista. Voy contigo. No, es peligroso. ¿Y acaso no es peligroso si vas solo? Pero es más fácil. Espérame aquí. No, es peligroso si vas solo. 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 Sin archivos guardados ¡Inútiles! ¿Por qué no lo tienen? ¿Eh? ¿Por qué son tan inútiles? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor Gio Bienvenido Bienvenido ¿Por qué me están siguiendo? ¿Acaso encontrarán a Lonnie en aquí? Vayan a buscarlo ¡Ahora! 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 Son los resultados de la autopsia Todos los videos fueron borrados Debió ser el bastardo de Yugao Nunca le agradaste Pero no hay forma de probarlo Además, los envases de medicina estaban vacíos ¿Vacíos? Pero esto estaba junto a la lámpara Una pastilla Longye ¿Crees que contenga algo malo? Bueno, tendremos que analizarla ¿Y dónde haremos eso a estas horas? Tengo una idea ¡Eres un inútil! ¡Tantos hombres! ¡Y no atrapan a uno! Solo tuvo suerte, ¿sí? Juntan tenía razón Longye es mejor que tú Lo atraparé mañana, te lo juro ¡Yo soy mejor que esa basura! Solo mírate ¿Qué te parece? Si usaras el cerebro ¿A dónde iría Longye? ¡Lo buscamos por toda la ciudad! Podrías buscarlo en casa de alguno de sus amigos Y acorralarlo Y acorralarlo Entendido Bien pensado No he perdido el tiempo contigo Parece que El cargo de presidente Será tuyo Creo que tienes trabajo por hacer Vete Qué astuta ¿También tenemos trabajo por hacer? No he perdido el tiempo Tienen trabajo por hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Mejor esperen afuera! ¿Señor John? ¿Por qué no es como los demás accionistas? ¿Por qué se hace bien? ¡Hijo de perra! Ya que está. Si quieres seguir con todo su corazón así, sápiéndelo cuando lo veas. ¿Eso sí le gustaría? ¡Papá ya no está! Ni mi casa ya no es un lugar seguro para mí. No te preocupes. No dejaré que nada malo te pase. Después de descubrir quién mató a papá, ¿qué piensas hacer? No lo sé. Ahora solo quiero saber la verdad. ¿Y si te traspaso mis acciones? Hablaremos con el tío para que te apoye como presidente de la empresa. Yo no quiero el negocio, pero tampoco quiero que caiga en malas manos. La empresa pertenece a tu familia. Yo no podría. ¿Quién dice que no? Solo tendríamos que... Me tengo que ir. Espera el resultado. ¡Sí! ¡Por fin llegaste! ¡Acábenos! ¡Ahora! ¡Debería! ¡Túr! ¡Ahora! 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 ¡No, Diego! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Liberarnos! ¡Está bien! ¡Pero antes... ¡Arrodíllate! ¡Ahora! ¡De rodillas! ¡Nadie! ¡Creería que te tengo de rodillas! ¡Ahora apústate! ¡Encomación! ¡Sean! 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 ¡Encomano! ¡Sean! ¡Encomano! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor Ye, tiene que creerme. ¿La medicina qué? La receta no tiene toxina. Entonces dígame qué sucedió. ¡Long Ji! ¡Long Ji! No le hagas daño al doctor. Doctor Chen, por favor haz memoria. ¿Y si hubo un error en la prescripción? Señorita Tang, he atendido a su padre por más de una década. Nunca me habría equivocado. Además, esa sustancia es ilegal. Pero hay algo. El día del incidente con el señor Tang, vi a una chica sospechosa. Lo están esperando. ¿Quién era ella? No lo sé. Nunca la había visto. Pero tenía el cabello pintado de rojo. Por eso la recuerdo. ¡Rubio! Si mal no recuerdo. Esa es la misma chica del otro día. ¿Long Ji, la viste? Pero la seguridad es muy estricta. No pudo entrar por su cuenta. Es cierto. ¿Alguien la invitó? Le preguntaré al tío. Espérame aquí. Si la asamblea de accionistas sale como planeamos. Nena, lo habremos logrado. Y dime, ¿qué pasó con el tal Rubio? ¿Te refieres al que habla demasiado? Parece que ahora... ¿Hola? ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué rico! Es una lástima, mi vago hermano. Sí que tuvo suerte. ¿Sí? Y te dejo toda su suerte. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué traviesa! Jefe, Lang Ji está aquí. Bien. Espérame por allá. Bueno. Tío Quinn. Long Ji. ¿Estás bien? Lo estoy. ¡Hua! Que nadie nos moleste. Sí. Vámonos. Ven acá, Long. Long. ¿Es cierto que mataste a Chion? Fue Yu Gao. Ese bastardo. Esta sí no se la perdono. Iré a buscarla. Tío Quinn. Todavía no. Una chica de cabello rojo está implicada con la muerte. ¿Chica de cabello rojo? ¿Qué pasó? Le pusieron tetrodotoxina en sus medicinas. ¿Dices que crees que la chica lo envenenó? Tuvo la oportunidad. El día del asesinato, la vi entrando a la casa. Es muy sospechoso. El Dr. Chen también la vio. ¿El Dr. Chen? Ajá. Long. Esto es grande. Lo podemos acusar sin pruebas. Dime que no se lo contaste a nadie. No. Muy bien. Muy bien hecho. Ah, por cierto. Wang Ni no aparece. Llevo días buscándola. ¿Sabes algo? No te preocupes. La dejé en casa del Dr. Chen. Deprisa. Vamos por ella. Oye, Hua. ¿Vas rápido? Sí. Long. No te preocupes tanto. Conozco el tipo de hombre que eres. Ni por un segundo te creí capaz de todo eso. Long. Despreocúpate. Te prometo que te haré justicia. ¡Lungji! ¡Lungji! ¡Por fin llegaste! ¿Y Guangnin? Tu princesita. La he mandado de vuelta a su castillo. ¿Darme órdenes? ¿Quién te crees que eres? ¡Lungji! ¡Acáven! ¿Qué diablos haces a esa banca? ¡Ahora! ¡Acávenlo! 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 Tío Hermano, yo me equivoqué Hermano Longé, me equivoqué Hermano Longé Longé, perdóname Longé Tío, ayúdame Tío, por favor Hermano Longé Hermano, por favor, me equivoqué Perdóname Perdóname, por favor Tío Queen Hay que salvar a Wang Nin Sí Longé, el verdadero asesino De Juntan Ahora serás tú Ven aquí Señor Desde ahora Contamos con usted para dirigirnos Música ¿Qué pasa? Querido, la asamblea de accionistas será pronto, pero todavía falta una firma. ¿Qué haremos? Espera y verás. Este doblaje fue hecho para Moxie Media Beijing Company, LTD. Todos los derechos reservados. Señorita Tang, ¿qué vale más? ¿Su vida o sus acciones? Tiene que pensarlo bien. Un consejo. Dame tus acciones ahora mismo. Por tu bien. Por el de ambas, podrás seguir jugando a la niña rica. La otra opción es seguir soñando. Está bien. Solo piénsalo. Y ustedes, vigílenla. No quiero que salga. Sí. Sí. ¡Gracias! Por fin despiertas Ven, te ayudo Recuéstate Iré a buscar medicamentos Tú descansa Ya pásame tus acciones Tu padre ya no está Mejor obedéceme O si no ¡Ayuda! ¡Suéltame! ¡Me destrozaré la ropa! ¡Maldita mujerzuela! ¿Por qué, Tío Queen? Sácala de aquí Sí ¡Vamos! Lamento que pasaras por eso Nunca creí que esa mujerzuela te maltrataría Tío Queen ¿Y Long Ye? Murió Quang min Quang min Quang min ¡Long! ¿Te quieres morir? ¡Salgo un momento! ¿Y entrenas? Son estiramientos para estimular la circulación y ayuda a recuperarme Sé muy bien lo que sientes, Long Hemos sido amigos por muchos años y te conozco Pero sugiero que no vayas, no seas tonto Si no hubiera sido por ti, tendría más que una pierna coja Quizás estaría muerto La familia Tang me recibió Es obvio quién y por qué mataron al señor Tang Además, capturaron a Wang Ning y no sabemos si vive Entiendo bien cómo te sientes Pero en el grupo Tang ya no quedan personas leales Tengo mis reglas ¡Tus reglas solo funcionan para quienes quieran obedecerlas! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Juan Nin, no estés triste. Debes recuperar tu ánimo. La empresa te necesita para que la dirijas. Para mí... La empresa no tiene ningún valor. Quiero deshacerme de mis acciones y regresar al extranjero. No. Es el legado de tu padre por lo que luchó toda su vida. ¿Cómo dejárselo extraños? Tío Quinn, tú no eres un extraño. Te transferiré todas mis acciones. Eso es peor. No me interesaban los asuntos de la empresa. Si me la dieras, sería una carga para mí. Además... Tío Quinn, eres el único familiar que me queda. Aunque sea por la memoria de mi padre. Por favor, acepta. Tío Quinn... Bien. Si es así como lo quieres, dejemos algo en claro. El cargo de presidente siempre será tuyo. Yo solo lo ocuparé en tu ausencia. Hasta que decidas regresar. ¿De acuerdo? Te agradezco, tío. Te agradezco, tío. Tíofficial. Te agradezco. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos sabemos que ha habido algunos problemas en la empresa, lo cual es preocupante. Por eso, en nombre de la familia, te agradezco por asistir a la asamblea. Antes de comenzar, la señorita Wang Nintan tiene algo que decir. Gracias a todos por estos años de apoyo al Grupo Tang. Ahora, aunque soy la accionista mayoritaria, me falta experiencia y me temo que no soy la apropiada. La presidencia merece estar en manos de alguien capaz. Por eso decidí transferir todas mis acciones a Queen Chan Tang. ¿Queen Chan Tang? ¿En serio? ¿No puede ser? ¿En serio? ¿No puedo creer que haga algo así? No puede ser, esto es extraño. Claro que no debe haber más acciones. ¿Qué está sucediendo? Algo está pasando. Estoy seguro de eso. Yo no puedo creer. ¿Qué tal, Beli? ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? No, 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 no. ¡Dame eso! ¡Gracias! ¡Dame eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Perra! ¡Dámelo! ¡Suscríbete! 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 Lungji 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 ¿Por qué peleas de nuevo? Ojo por ojo, diente por diente. Esos son mis reglas. ¿Reglas? ¿Y por esas reglas tienes que pelear siempre? Fin Este doblaje fue hecho para Moxie Media Beijing Company, LTD. Todos los derechos reservados. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.